Conózcanse con Miguel Lago Buenas noches, lo primero. Decía Baudelaire que el amor es un crimen que se tiene que cometer con cómplices. Pues pasa lo mismo que este programa, en Conózcanse, que hoy es el número 4. Y hoy es un programa realmente especial, porque por primera vez los invitados han exigido no saber con quién venían. O sea, creo que de lo que llevamos de temporada es el Conózcanse más puro. Hoy sí que realmente es un viaje, como digo cada semana, guiado por la curiosidad. Bienvenidos a Ernesto Castro, filósofo, e Ismael Serrano, cantautor. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. ¿Qué es la curiosidad? Es lo primero que te quiero preguntar. Pues el ansia de saber lo que se ignora. Así en una definición rápida, supongo que eso. Y es el motor de la filosofía, claro. Filosofar en principio es, o la filosofía es la disciplina que se ocupa de los límites del conocimiento. Y en principio no es solamente una ignorancia autoconsciente. O sea que este es un programa puramente filosófico en ese sentido. Fíjate, ya ha filosofado en el minuto 1, Ismael. ¿Para ti qué es la curiosidad? Bueno, la curiosidad. Quizá la música conecta de alguna manera con ese sentido de la curiosidad. Porque finalmente uno escribe canciones para comprender el mundo también, para comprenderse a uno mismo, para comprender el lugar que ocupa en el mundo, para comprender las relaciones. Que creo que tiene que ver a lo mejor mucho con la filosofía. ¿Tiene mucho de filósofo un poeta entonces? Sí, seguramente sí. Lo que no sé es si le interesan tanto las respuestas como a un filósofo. O le interesan, yo creo que a un filósofo, bueno, tampoco sé muy bien si le interesan más las respuestas que las preguntas. Decía Pessoa que la poesía consistía en otorgar a lo cotidiano el misterio de lo desconocido. Y quizá la poesía en ese sentido, en vez de revelar el misterio, lo que trata es, al contrario de la filosofía, es revestir de misterio todo. Llenar de misterio lo que a primera vista no es tan misterioso, quizá, no lo sé. Bueno, pues ya que te tenemos, pues la pregunta te la hacemos a ti. Mejor. Directamente. Esta pregunta que planteabas. Entonces te pido que se la hagas. Realmente, ¿tú qué tiene de poesía la filosofía? Pues, bueno, por seguir con Pessoa, Pessoa decía aquello de que el poeta es un fingidor que se lo cree, ¿no? Pues el filósofo puede fingir o puede utilizar determinados mitos y puede poetizar, puede utilizar versos o a veces parábolas, metáforas, pero no creyéndoselas del todo, o sea, con una función pedagógica o para ilustrar, ¿no? Cuando Platón hablaba del mundo como una caverna, no pensaba en una caverna estricto sensu, sino que lo hacía para explicar unas ideas un poco más complejas, ¿no? Entonces esa sería la principal diferencia entre poesía y filosofía. La filosofía intentaría hacer explícito lo que está implícito en la poesía o en la vida cotidiana. Esa sería la principal. Pero, bueno, los primeros filósofos eran poetas, escribían en verso el poema de Parménides y luego ha habido mucha conjunción, evidentemente, entre literatura y filosofía. Y una de las grandes fuentes de temas filosóficos es la poesía, sí, eso sin lugar a dudas. Y también la música. O sea, todos los filósofos que había interesado por la música, desde Pitágoras hasta Nietzsche, Adorno, Schopenhauer, pues es una ristra... Es, de hecho, la disciplina más filosófica, porque como no tiene apenas materialidad, ya prácticamente estás manejando ya no conceptos, sino emociones. Y eso es lo que le interesa a la filosofía, justamente aquello que no puede comprender. De hecho, a ti te gusta mucho la música también, ¿no? Has escrito libros sobre géneros, bastante ajenos a lo mejor a lo que uno cultiva y tal, pero no, te has hecho un libro que es bastante conocido sobre el trap y demás, ¿no? Sí, sí. Oye, estoy... Tengo la sensación de que estamos haciendo el programa en la 2. O sea, vamos a reventar el... Hoy vamos a reventar... El objetivo del programa de hoy es reventar el pedantómetro. No, no, a mí yo cuando sabía, cuando de repente me dicen, no, es Ernesto y tal, yo he sentido como un cierto vértigo, porque yo le he visto algún vídeo, alguna vez que le he visto por ahí, es un tipo que habla con una autoridad que para un cantautor, que hace canción popular y que hace canceocitas, es un poco de vértigo. Pues ya empezamos con preguntas fuertes, ¿la filosofía o la poesía? Y yo me iba a echar mano en la guitarra o algo así. Que la tienes ahí, ¿no? Como una especie de arma blanca, ¿no? Por si acaso se pone las... Por algo se pone uno detrás de la guitarra, claro, se pone detrás. Fíjate, en este ejercicio que es conocernos, a mí, por ejemplo, una cosa que acaba de hacer Ismael, que hay una cosa que sí explico cada semana, que es mi relación con los invitados. Y hoy nuevamente es absolutamente cero. O sea, no nos conocemos personalmente en ningún caso. De hecho, os acabo, evidentemente, de saludar por primera hora. Pero acaba de decir Ismael, acaba de reducir lo que él hace a cancioncitas. ¿Qué te parece? Bueno, es como cuando la gente que se dedica a la filosofía dice que no son filósofos, sino que son profesores de filosofía o que son estudiantes de filosofía. Entonces, ya filosofía es un eufemismo. No es el sabio, sino el que quiere saber. Y algo parecido pasa, supongo, con la palabra cantautor, ¿no? Que es una palabra muy connotada, para bien y para mal. Entonces, hay gente que prefiere, pues, ponerse... Entiendo la falsa modesta, ¿no? Es decir, pues, hago como con cancioncillas y tal, me pongo detrás de la guitarra. Pero bueno, yo estoy por la labor de reivindicar las profesiones que ejercemos, ¿no? Porque ya el propio mundo en el que vivimos las milos valora mucho, como para que además nosotros nos pongamos por encima. Pues yo soy uno que hace chistecitos, yo soy... Tú además haces ejercicio humorístico de la vanidad. Chistecitos. Chistecitos, en última instancia. Pero que ellos se estiman casi siempre en como un ejercicio de superioridad. Sí. Cuidado que yo reivindico el término cantautor, que tú lo has dicho bien, que tiene sus connotaciones positivas y negativas, yo lo reivindico absolutamente. Por lo que supone de tradición, por su aportación, por todo. Porque para mí la canción de autor es, bueno, pues muchas cosas. No solamente un tipo que escribe canciones, creo que tiene muchas más cosas. Y yo la reivindico precisamente en contra de quienes rehúyen el término por esas connotaciones que tienen, a mi modo de ver, completamente injustas. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo en que hay que reivindicar el oficio y aunque uno a veces se sienta amateur en esto de la música, que tendrá que ver con complejos y que uno arrastra y demás. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Pero el cantautor tiene que ser turra, por definición. Bueno, el cantautor... Te lo digo porque yo siempre reivindico la figura como cantautor de Camilo Sexto. Porque era autor de todas y cada una de sus canciones. Pero a lo mejor es que es otra cosa más. No, el cantautor es verdad que tiende a ponerse solemne, a ponerse serio. Y es difícil en un momento en el que nos da una cierta... Yo creo que hay como una cierta aversión hacia la solemnidad, hacia la seriedad. Y más aún en lo que tiene que ver ante una cámara. Ponerse serio delante de una cámara es como... No puede ser, ¿no? O una cierta profundidad. No sé, Ernesto quizá que ha estudiado otros géneros musicales y los contenidos y demás tendrá más que decir. Pero a mí sí me da la sensación de que hay como una cierta... Como que da repelús. El momento de ponerse serio es como... No, no, no. Y entonces hay que rehuir absolutamente... A mí hay una cosa que le escuché decir a Ignato Yusfarre y que me encantó. Él dijo, el enemigo de la risa no es la tristeza, es el miedo. Dice, uno hace chistes para sobrellevar el miedo. Y hay algo parecido en la música. Quiero decir, hay un enemigo en común. Fundamentalmente escribimos canciones para combatir nuestro miedo. El miedo a la soledad, el miedo al paso del tiempo, para asumir la pérdida, para asumir la renuncia cuando no somos capaces. Entonces yo creo que hay un paralelismo. Lo que pasa es que está esa confrontación, ¿no? Ante la tristeza, no, la risa, como en un combate, permanente en el que el triste, el cantautor triste, no, 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 fuera, fuera, no te pongas triste. Esto hay que estar con la sonrisa, con la careta en la sonrisa permanente. Y yo reivindico, no tiene por qué ser un turra el cantautor, pero no tiene por qué, no está de más un espacio para la nostalgia, la melancolía, la nostalgia puede ser un poco reaccionaria. La melancolía, la tristeza, para sobrellevar el duelo, para transitarlo de alguna manera. O sea, que sí, que puede ser turra, sí. ¿Puede ser la nostalgia reaccionaria? Bueno, no estoy es el camino de vuelta y la nostalgia es un poco la, la, pues eso, ¿no? La añoranza de una patria perdida. Entonces, solemos tener nostalgia acerca de mundos en los que no vivimos. Por ejemplo, la gran nostalgia que hay respecto a los años 50, o una cierta estética también, dentro, digamos, sobre todo de una cierta generación o de un determinado género, pues la estética madmen. Como lo has vestido tú, por ejemplo, pues es una estética bastante nostálgica hasta cierto punto, ¿no? Del buen gusto, que se está perdiendo. Efectivamente. Que se está perdiendo. Oye, me gusta Ernesto porque le lanzas un microondas y cabecea y mete gol, ¿eh? Le podemos preguntar lo que queramos. Hay una respuesta para todo. Para absolutamente todo. Lo que pasa es que desde tu posición de filósofo, desde tu posición de filósofo, ahora que además ya se está perdiendo lo de subirte en una tabla en un parque, también la turra, porque hoy, a ver, hoy son dos turras importantes las que han venido aquí al programa. A mí me gusta que os sintáis cómodos. Lo que quiero decir, a la hora de conocer a gente nueva, todo este conocimiento y todo este estudio, a fin de cuentas, que has hecho a lo largo de tu trayectoria de cómo somos los seres humanos, ¿te hace que te lleves más por los prejuicios al conocer a alguien o menos? Uf, es complicado. Es complicado. O sea, el prejuicio. Venga, filósofo. ¡Filosofa! ¡Filosofa! Haz lo tuyo, ¿no? ¡Eh, haz lo tuyo! ¡No, Simpson! Yo no he sido, ¿no? Pues sí, a ver, el prejuicio es lo que está antes del juicio. Entonces, no es mal que cuando te encuentras con alguien, pues tengas algún tipo de preconcepción. De hecho, las hemos escrito en unas... Yo por lo menos he escrito una opinión que tenía sobre ti en una tarjeta que me salta en algún momento, espero. Y es inevitable que... Bueno, pero... O sea, hacerte filósofo no te convierte en más cascarrabias ni en mejor persona ni en peor persona por definición. O sea, simplemente te ofrece como una serie de teorías, una perspectiva más histórica. Te lo puedes tomar con más filosofía, lo que se dice siempre, ¿no? De que te lo tomas con filosofía. Es decir, que te da un poco igual todo. Entonces, esa perspectiva más histórica o de la historia del pensamiento te lleva a relativizar pues tanto la gente que cree mucho en algo como los que no creen nada, qué sé yo. Pero a la hora de conocer a personas pues hay que tener la mente abierta y hasta tampoco hay que reerse tanto. Yo me manejo mucho en el prejuicio. Me siento cómodo. O sea, yo en el prejuicio, por ejemplo, me siento cómodo. Algo que digo todas las semanas es que yo lo primero que me fijo cuando conozco a alguien es en los zapatos. O sea, en el calzado. Básicamente, si están limpios. No me refiero tanto al modelo como al tal. Ismael, ¿qué es lo primero en lo que te fijas cuando conoces a alguien nuevo? Por ejemplo, en la cantidad de pulseras que lleva o en el chaleco. No lo sé. No, no, no tanto. Escucho más bien. Yo creo que en el tiempo es verdad que la edad te va desprejuiciando en muchos aspectos y te va haciendo más flexible. Por lo menos a mí... Yo, con respecto al muchacho de 20 años que fui, que empezó con la guitarra y demás, yo creo que hay una distancia en ese sentido en que cuando había una rotundidad en el juicio cuando, al menos así me veo yo, cuando era más joven, y más a ponerme en el centro y más que hablar de prejuicios. Yo creo que con el paso del tiempo no soy... Estoy abierto. Es verdad que siempre hay un prejuicio, pero trato de liberarme de él. Entonces, no sé muy bien qué es lo primero... En lo primero que me fijo cuando veo a alguien... No lo sé, no sabría decirte. Yo creo que es más bien escucho el tono, lo que me dice. Algo que, por ejemplo, que para mí es importante... Pero claro, eso no es un prejuicio, es un juicio. Es cuando le interesa lo que tú... Cuando le interesa... Cuando a primeras muestra atención hacia lo que tú haces. De cualquier tipo. Cuando te escucha, cuando te mira, cuando te ve... Eso para mí es fundamental. Pero es un juicio, no es un prejuicio. No es previo. Es verdad que es el primer encuentro. Digo, es la primera... En el primer encuentro, yo... Si te presta atención en ese primer encuentro, vamos bien. Si no, estamos jodidos. Claro. Foucault tiene una máxima que dice toleramos a quien nos aburre, pero no a quien aburrimos. Es decir... Claro, puede ser. Alguien que no se está dando la turra, pues bueno, es alguien entusiasta o es un pesado o lo que sea, pero alguien al que le estamos contando algo y no presta atención... Pero no es tanto por ahí, es más bien por el interés. O sea, a mí me parece... A mí la gente que me mueve y que me gusta es la gente que muestra interés. No ya que le interese, no ya que le aburra, que le entretenga, sino que tiene interés por otro, que es capaz de no estar en el centro todo el rato de la conversación, que es capaz de... Eso es lo que me interesa. Claro, la cuestión es qué es conocer a alguien, porque a día de hoy nos estamos conociendo... Esta forma de conocerse es totalmente inusual en el mundo en el que vivimos, porque no tener una preconcepción digital del otro es una cosa... Bueno, da la casualidad de que yo sí que he oído hablar de ti y tú acabas de mostrar que conoces o has oído hablar de mi libro. Entonces... Pero lo normal a día de hoy es que conozcas a la gente por Internet, sobre todo, vamos, en un contexto de pandemia. Es que ni siquiera... O sea, ¿qué te vas a fijar en su bella sonrisa cuando le puedes ver detrás de una mascarilla? Claro, la cuestión es eso, que es conocer a alguien, conocerle por sus avatares, conocerle por las noticias que sale de él en la prensa o en las redes sociales o lo que opina tu círculo de amigos. Entonces, el problema es ese, ¿qué es una persona y dónde termina los límites de una persona a día de hoy? Y más cuando lo que tú proyectas en las redes sociales, muy a menudo se aleja con respecto a lo que eres en realidad. Tiene que ver con una proyección que tiene que ver con tus frustraciones, con tus anhelos, con el deseo más que con la realidad. Muchas veces creo. O sea, no creo que la mayor... No, por ejemplo, no creo que Twitter... En Twitter se exprese el estado anímico generalizado. Creo que es como una crispación, como una exageración, por así decirle, del estado de ánimo, ¿no? Como un... ¿Cómo le llaman los actores? El yo alter... El yo... Bueno, ese yo desatado donde sueltas cosas que a primeras no sueltan. Entonces, incluso tiene que ver con eso, ¿no? Nuestra conciencia, nuestra percepción del otro, si se basa sobre todo en esa reputación digital, no siempre se tiene que ajustar a lo que es el otro. En realidad, en el contacto natural y real. Ya. Ya, yo la sensación que tengo es que es más real casi lo de Internet. Recuerdo que cuando entrevisté a C. Tangana, dije, hostia, qué chico más majo, qué simpático, qué modesto. Le hice un paseo por biblioteca y aguantó como toda la turra que le di. Aquí tengo los libros de sociología, los de filosofía. Y cuando terminó la entrevista... Qué campeón, ¿eh? Pensé, pensé, este es el falso C. Tangana. Dije, este es el falso C. Tangana. El verdadero C. Tangana es el que aparece en sus canciones. Es decir, la gente se... Pero eso no fue una cosa tuya, que decidiste... No, pero por la definición... Porque te gustaba más el otro Tangana. No, no creo que me gustara más el otro Tangana. Me caía muy bien el Tangana físico, pero yo creo que una persona se define más por sus deseos que por su cortesía. Entonces, C. Tangana tenía muy buena cortesía y muy buena educación, ¿no? Y sabía perfectamente cómo tratar a alguien que le va a entrevistar, claro. Pero, ya digo, a mí me parecía mucho más real. Me parecía que estaba más... Al final es eso. No sé, ¿tú te sientes más identificado con tu trabajo o con tu día a día? ¿Yo? ¿Tú? Yo con el tiempo me he dado cuenta que me siento más identificado con mi día a día. Yo creo que mi trabajo... De hecho, mi trabajo no es lo más importante en mi vida. A mí la música me apasiona. Yo tengo compañeros de oficio que les encanta la música. Lo es todo. Y a la mínima te amenazan con cantarte una canción y que se van de viaje de vacaciones y se llevan la guitarra y cantan y ahora mismo y tal, no sé qué. A mí la música me apasiona porque me sirve como terapia, como tal, pero la música... Y es algo muy importante en mi vida, pero hay muchas otras cosas mucho, mucho más importantes. Y yo creo que tiene que ver a lo mejor con una cuestión generacional. Esto que tú hablas de darle el peso de la personalidad a lo que uno proyecta en el mundo digital al mundo real. Porque... ¿Tú qué edad tienes? Tú eres de... Del 90. Del 90. De alguna manera tú has crecido... Tú has crecido con eso. Yo no. Yo hasta que... ¿Tú eres de cañones? Yo soy de 74. Entonces tengo 47 años. Yo mi primer ordenador... O sea, yo cuando empecé en la universidad, yo empecé ciencias físicas en la universidad, ya empezamos a tratar con ordenadores, pero lo de tener el ordenador en casa como un electrodoméstico más y demás no era habitual. Yo no crecí. Mi infancia no está ligada a eso, ni a ese mundo digital y a esa proyección digital. No sé si tiene que ver con lo digital... Con eso, con que tú has vivido y te has formado en un contexto histórico diferente a mí, pero yo no estoy tan de acuerdo en eso. Porque además es una decisión. Tú decides decir... Yo creo que el deseo tiene que ver más con la cortesía. O no. A lo mejor... Aparte porque uno está... El deseo... Hasta que no se formula en voz alta uno no sabe lo que es. Entonces hacemos muchos juicios. Eso no deja de ser un prejuicio a veces. O al menos un juicio de intenciones que nos aventuramos a hacer. Sí, sí. Esto es tomárselo con filosofía. ¡Rebate! ¿Por qué no? Esto es el ejemplo cuando a alguien le interesa lo que estás diciendo. Claro. Que así se faja todo. En el año 74, ciencias físicas estudiaste. Fíjate, un prejuicio. ¿Te hacía en filología hispánica, en otras cosas, Ismael? No. A mí me gustaban las ciencias. Hablaba Ernesto de los límites del conocimiento, de la filosofía, ahondaba un poco y se preguntaba. A mí la parte de la física que más me gustaba es la que tenía que ver con los límites del conocimiento, la que tenía que ver con... Bueno, yo empecé, de hecho, la especialidad astrofísica y me interesaba más, pues eso, la física cuántica, toda esa física que habla más de incertidumbres que de certezas, que habla de probabilidades, los límites de lo teórico. A mí era la parte que más me interesaba. Lo que pasa es que también me interesaba mucho la música y cuando pude dedicarme profesionalmente a la música, pues abracé ese sueño de dedicarme a la música y dejé la carrera muy a pesar de mi madre que me abroncaba y a día de hoy con 47 años a veces lo hace, me dice, si hubieras terminado la carrera podrías estar dando clase como tus amigos en la facultad y demás. Pero a mí me gustaba mucho la física y la matemática, sobre todo esa parte que tiene que ver, que tiene su parte romántica de mirar las estrellas y ahondar en los límites del conocimiento o casi de la realidad, por así decir. ¿Y cuándo agarraste la guitarra y empezaste a hacer tus primeras canciones? ¿Cuántos años tenías? Pues tendría, pues sería un adolescente que es cuando empiezas a hacerte preguntas, cuando te enamoras, cuando empiezas a darle a todo un carácter definitivo, ¿no? Te enamoras y algo es lo más, cuando te rompen el corazón y crees que es lo último, va a ser lo último ya, lo más grande que vivas y demás. Y yo creo que es a esa edad cuando empiezo ya a componer, a escribir canciones. En mi casa siempre han escrito todo verso, mi padre es periodista, pero también poeta y ha escrito toda su vida. Mi hermano mayor, yo tenía un hermano mayor que también le daba por escribir, que ha terminado siendo periodista también. Entonces, digamos que se vivía en casa y con esa edad, con 15 años, es cuando empecé a hacer mis primeras canciones. A mí me encanta poder hacer este ejercicio en este programa porque ahora me tengo que ir aquí y decir, ¿y cuándo empezaste tú a filosofar? Porque no me digas de chaval, porque Ismael, 30 años. Ya, ya te digo. 30 años tienes. A ver, claro, ¿cuándo empezaste a preguntarte cosas? Claro, es que el asunto es que filosofar, filosofamos todos. Podemos establecer una diferencia entre filosofía académica y filosofía mundana. Filosofía mundana es cualquier pregunta por cuestiones como la verdad, el bien, la belleza, lo uno, cosas que escapan a los campos categoriales de las ciencias, las artes o las técnicas. Entonces, cuando tú no estás tratando sobre el do o el re, sino sobre la belleza, la bondad, la justicia y tal, eso es filosofía. La filosofía te viene normalmente de manera mundana a través de la ideología, de los medios de comunicación, de la religión, pero eso ya son temas filosóficos. Y como hemos dicho, la filosofía lo que hace es partir de esos materiales de primer orden, bien científicos, bien religiosos, bien de otro índole, e intentar llegar a ideas un poco mejor definidas o plantear los problemas de una manera un poco más clara. Y entonces eso, filosofar como tal mundanamente todo el mundo lo hace desde que se pregunta por la muerte, por la vida, por este tipo de asuntos. Y luego ya, matricularme en la carrera de filosofía, lo decidí en último momento, a mí me lo que me interesaba la poesía en realidad. Yo estuve escribiendo poesía entre cuarto de la ESO, primero y segundo bachillato y me matriculé en filosofía con una idea muy tonta que es que no quería aprender los aspectos técnicos de la filología. O sea, había dos carreras que la gente que iba para letras, para literato, cursaba, que era o periodismo o filología. Periodismo me parecía muy servil y filología me parecía demasiado técnico. Luego me di cuenta que para escribir buena poesía lo que tienes que saber son aspectos técnicos del acento en sexta, como hace un decasílabo y tal. Y simplemente empecé la carrera y dejé la poesía rápidamente. O te dejó a ti. O me dejó a mí. No, 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 no. No lo digo como ataque. No, 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 no. Es acojonante porque es lo que siempre digo. Normalmente siempre digo la poesía me dejó a mí. Hoy quería ser un poco menos poético. Pero eso ¿por qué? Porque tenías un objetivo, tenías un deseo que era mayor que lo que tú luego leías. Sí, probablemente. Y sin más, eso, no terminé yo de... O sea, el aspecto técnico se me escapaba, se me escapaba. Luego ya he intentado recuperarlo más por la fascinación por la métrica y este tipo de asuntos, pero es que la poesía es muy complicada. Ahora pueden decirlo de que está muriendo un gatito, pero yo sé que hay un gatito dentro de Ismael Serrano que esto de que haya dejado los versos te tiene que estar... No, es que no es lo mismo que la novela. Yo, por ejemplo, me consigo de alguna forma escritor porque escribir es... O sea, escribir... Ensayo también es escribir de alguna forma, ¿no? De hecho. Evidentemente. Y lo que tiene la diferencia entre filosofía narrativa o incluso teatro respecto a la poesía es que a base de trabajo lo puedes sacar. Es decir, a base de trabajo puedes sacar un tema más científico. Te va a llevar ingenio e inventiva, pero lo vas a poder sacar. Y a base de trabajo te escribes una novela. Mala, buena, regular. Pero un poema... Es que un poema me parece más complicado. O sea, salvo que sea una cosa, digo, de métrica tradicional de venga, voy a hacer un soneto, voy a hacer una sextilla, voy a hacer un... Pero es curioso que le pones el acento en la forma. Para mí sí. Es que es lo más complicado. Sí, sí, es lo más complicado, pero... O te parece lo más complicado. Cuando a mí lo que me parece más complicado es tener algo que contar. Que yo creo que eso es cuando hace una novela, cuando uno hace una novela o cuando hace una poesía o incluso cuando hace un ensayo. Es qué tengo que contar, qué quiero contar. Al menos así empiezo yo una canción. Yo no... Yo tengo amigos, muchos amigos que hacen una suerte de escritura automática, que agarran la guitarra y a ver qué sale. Y yo necesito saber... Yo tengo que tener algo que contar. Yo cuando quiero agarro la guitarra quiero saber de qué quiero hablar. Y con la novela pasa igual. Yo creo que lo más importante de todo es tener algo que contar. porque de hecho uno lee muchas novelas de gente que formalmente están de puta madre pero que no cuentan que están sin alma. Que están sin alma porque no tenía algo que contar o porque casi el argumento era una excusa para construir un artificio literario que a mí no me transmite nada. O sea, para mí casi más importante es eso, sentir que tienes algo que contar. Pero algo que contar en el sentido de una tesis o de que te interesa un determinado problema. Yo voy más por problemas más por problemas o por personajes o por estados o por situaciones que por tesis. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé a escribir el libro del Trap tampoco tenía una tesis. Lo que tenía era un interés por un determinado campo y lo que me interesaba era una serie de materiales y lo que quería era estudiarlos y ver cuál era la conexión. Y la tesis surgió al final. También en mi tesis doctoral y lo mismo. Había una serie de autores de lo que se conoce como el realismo postcontinental que es una filosofía contemporánea y primero los quise estudiar porque me llamaba la atención y luego al final salió la tesis. La tesis que puse evidentemente al comienzo. Y lo mismo pasa el problema con la poesía yo creo contemporánea es que cuando se han perdido los... Porque claro, en música tú tienes que seguir un 4x4, un 3x4, como quieras, un ritmo. Entonces ahí, quieras que no, el elemento formal ya está incorporado y efectivamente una vez que ya tienes ese patrón pues evidentemente lo que importa es reinar de contenido. Pero el problema que yo tengo con la poesía contemporánea es que al haberse dinamitado las estructuras formales clásicas la pregunta por la forma es la pregunta realmente crucial. ¿Cómo voy a componer? Porque tienes 40.000 formas de componer el poema realmente y todas son realmente válidas. Te tienes que seguir... O sea, la poesía libre, el verso libre es más complicado de componer a mi juicio que el verso clásico, tradicional. No, no, yo estoy de acuerdo. Hay un problema en la poesía contemporánea con la forma pero también con los contenidos que tiene que ver con la experiencia poética y con la experiencia y con trascender la propia experiencia que es lo que yo creo que le falta a veces a la poesía contemporánea que es trascender la propia experiencia. O sea, se queda como en la superficie de lo vivido por así decirlo y se convierte a veces en un artificio pues eso, un artificio literario. Más que un artificio un ejercicio efectista, ¿no? Juegos de palabras, muchos juegos de palabras y efectivamente el verso libre hay gente que el verso libre cree que es eso, que darle a intro y te sale ya el verso. No, el verso libre también tiene su ritmo, tiene su cadencia. Es verdad que la canción en ese sentido tiene razón, es más, te impone con más rigor una estructura y una métrica porque eres esclavo un poco de eso, de la melodía, de las armonías y de lo que te dé y eso es más más complejo pero estoy de acuerdo pero no solamente un problema de forma en el caso de la poesía contemporánea, para mí también es un problema de contenido de lo que interesa y vuelvo a lo mismo, ¿de qué quieres contar? Y yo no tengo muy claro cuando leo según qué poemas y de algunos autores muy jóvenes es que no sé muy bien qué quieren contar más allá de una experiencia personal que te puede emocionar o no porque como no trasciende lo privado y lo más íntimo difícilmente, ¿no? ¿Cuál es tu proceso creativo Ismael a la hora de arrancar una canción? ¿Empiezas por la melodía eliges primero qué es lo que quieres contar y después encuentras la forma? A mí lo de la tesis sí lo puedo entender porque yo creo que hay canciones que parten de una tesis o sea, yo tengo canciones que digo yo tenía una canción que se llama en este último disco se llama Fahrenheit 451 y yo quería hacer un paralelismo entre una frase me inspiró una frase de Bradbury que dijo ya no hace algo así era la frase ahora no recuerdo como con el tiempo descubrimos que no hacía falta quemar los libros para que la gente dejara de leerlos ¿no? algo así y me parecía tal entonces esa era una tesis sobre la que construí la canción pero por lo general es una historia necesito contar algo o sea, yo me siento y digo bueno ¿de qué quieres hablar? y bueno a veces surge de la melodía cada vez más surge de de escribir cada vez soy más riguroso con esa métrica y con los acentos porque cuando empiezas no eres tan riguroso y cada vez eres más exigente y a veces una canción surge de una armonía de una melodía que te ronda la cabeza y otra vez es de un texto que has escrito previamente cada canción surge de manera diferente pero siempre con una intención previa o con una tesis o simplemente algo también que me gusta mucho y que se ha perdido un poco en la música es lo de contar historias en el sentido tradicional que es presentación nudo y desenlace ¿sabes? contar una historia que comienza y que se cierra que se hace muy poco que es muy de cantautores de juglar de trovador y que a mí me gusta hacer ¿estás haciendo ahora tus mejores canciones, Ismael? yo creo que sí aunque suene un poco atópico sí yo creo que sí porque quiero pensar que he aprendido cosas porque estoy en un estado de ánimo porque me he desprejuiciado en muchos aspectos porque creo que uno es más flexible y porque además estoy recorriendo un camino de vuelta desde el punto de vista de la composición que es curioso Ernesto decía que existen muchas connotaciones con respecto al cantautor muchos prejuicios que el propio cantautor muchas veces se cree es decir está el prejuicio de que el cantautor pone por encima de todo los textos por encima de la música y se sabe tres acordes y tal uno se crea se cree ese prejuicio de tal manera que compite consigo mismo al hacer a la hora de hacer una canción y hace canciones muy enrevesadas armónicamente a veces sin estribillo que no pasan casi nunca por el mismo sitio dos veces musicalmente y con el paso del tiempo he dado cuenta que eso es una gilipollez que lo que hay que hacer son canciones sencillas amables y que en la canción popular en el estribillo sencillo está la esencia y que eso como lo del verso libre que es lo más difícil de hacer a veces eso hacer un estribillo bonito y cantable y memorizable y que se te quede aquí es lo más difícil no hacer inversiones melódicas armónicas con giros inesperados que eso casi es un ejercicio más formal que se aprende y lo otro pues quizá no se aprende tanto se encuentra desde otro lugar ¿Tú para quién compones? Bueno yo creo que compongo yo creo que esto es un poco cursi pero es es una es yo creo que la canción es un espacio de encuentro para fundamentalmente sentirse acompañado sentirse menos solo o sea no compones pensando en un destinatario o una destinataria en concreto excepto cuando haces una canción de amor para seducir o cuando haces una canción llena de rencor que también tiene un destinatario o una destinataria pero cantas fundamentalmente para sentirte menos solo yo creo que toda persona que se que se suba en escenario tiene un miedo patológico a la soledad o sea tiene un déficit o sea todo el mundo dice que componer bueno a los cómicos yo creo que les pasa algo parecido o sea se suben al escenario porque necesitan sentirse amados queridos en el caso de los cómicos incluso es peor aún porque necesitas que se rían de tus chistes necesitas que les sentir que tú les das alegría y tal en el caso de los cantautores ya es más sencillo nosotros aunque lloren con nosotros que tampoco tampoco está mal pero yo creo que fundamentalmente uno empieza a cantar porque tiene miedo a estar solo y necesita sentirte acompañado entonces finalmente el destinatario es no es nada en concreto es esa persona que es capaz de acompañarte en ese proceso que te llevó a escribir una canción fíjate el cantante o el cómico lo hace para no estar solo tú filosofas para quedarte solo entiendo puede ser un poco no no sabría decirte la verdad es que tú filosofas en youtube claro por eso por eso lo digo te pregunto de la misma manera el proceso creativo de quiero contar esto en este vídeo claro ¿a quién se lo cuentas? pues a mis estudiantes la mayor parte de las cosas que están en youtube son materiales grabados porque me han invitado algo es decir yo contenido es profeso para youtube apenas genero alguna vez hago algún directo que es para los que me están allí preguntando cosas por el chat y todo lo demás es documentación es decir apenas hago ni siquiera edición de vídeo pongo la cámara delante mía dos horas o la que dure la conferencia mala ronda de preguntas lo meto en windows movie maker le pongo una intro y ya está para adelante y entonces pues eso a la gente que me invita para dar conferencias y yo siempre he estado muy abierto a propuestas a mí lo que más me molesta cuando me invitan para dar alguna charla es que hable de lo mío creo que claro lo mío de repente se vuelve es la totalidad de las cosas en principio la filosofía debe ocuparse de lo general y prefiero ir a tiro hecho entonces que me digan pues la última propuesta que me han hecho es dar un curso sobre los anuncios de la conquista de Hernán Cortés en México por parte de los de la corte Moctezuma le he dicho les he dicho que no mira que iba a ir a un concierto de Ismael pero no esta te gustaba más esto vamos me engancha me engancha total he ido muy a en los últimos años he ido mucho casi todas las conferencias que doy las doy de propuesta de que alguien me diga Ernesto por encargo se puede decir por encargo no no sí incluso soy el rider de la filosofía claro sí a domicilio sí sí a la carta entonces me proponen algo y yo me lo voy a ir ¿cuál es tu proceso creativo? pues eso me lo proponen me lo proponen nuevamente me proponen algo me dicen que yo les proponga algo entonces yo a la hora de proponerles algo busco siempre dar una conferencia sobre algún tema que me interese que quiera investigar pero que no tenga completamente acerrado ¿alguna vez has ido a robar como yo? que yo lo reconozco que es les voy a decir esto pero es una conferencia que ya tengo yo bien hechita que yo ya sé que no me vaya a esfuerzo prepararla porque ya la he hecho siete veces no porque justamente me o sea para mí lo que me gusta es el desafío de estudiar de cara a la conferencia en una época yo tenía muchas dificultades para escribir heredadas de ser poeta es decir que estaba escribiendo prosa como si fuera poesía corrigiendo constantemente o por lo menos así es como yo escribía poesía claro que también por eso era tan mal poeta y entonces lo ventaja que tenía la oralidad frente a la escritura es que tú le dices a alguien que vas a ir un martes a las siete de la tarde y tienes que ir allí y hablar una hora entonces esa hora es tuya y me forzaba a estudiar a preparármelo etcétera y a poner límite al estudio porque sobre cualquier tema por raro que te parezca hay tropecientos libros entonces la investigación es infinita la oralidad para mí es un desafío es eso de dentro de un mes tengo que dar una conferencia sobre los anuncios en la corte Moctezuma y tal hay ochenta libros no me los puedo leer todos voy a ver que puedo investigar entonces es un desafío de estudio y a mí lo que me fascina de dos profesiones la de los cómicos y la de los skaters es el tema este de la repetición porque para un segundo de un truco de skate yo hacía skate y mi hermano un poco más en el barrio que somos de aquí de Erganzuela hostia no te veía yo de skater en la vida vamos a seguir con los prejuicios en la vida vamos a ti si te veía en un banco de un parque Ismael te lo tengo que decir no eso sí pero claro porque vengo ya con mi atuendo serio de filósofo serio claro de filósofo treintañero claro pero si tú ves las fotos que hay por ahí mías en chándal y la estética de filósofo del trap pues te mira lo del trap y lo de la edad mira el elefante en la habitación es este siempre seleccionamos un concepto o una idea que es obligatorio comentarlo vale y teniendo en cuenta que tú has escrito un libro sobre trap que tienes treinta insultantes años que yo cumplo cuarenta horas en quince días que Ismael ha dicho que tiene cuarenta y siete mira como estás más cerca te voy a pedir que lo levantes para hablar de la brecha generacional vale esto que se está diciendo mucho ¿qué pone? ok boomer ok boomer ok boomer ok boomer ok boomer que es una manera además Ismael que tú te lo han lanzado en alguna que otra ocasión en redes sociales sí de acuerdo es esta manera ahora es cada vez esta brecha tú ves con tus estudiantes una brecha muy 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 amplia pues por ejemplo con una generación como la de Ismael Serrano no mis alumnos ya son de una generación más avanzada la generación Z yo soy en principio millennial y en realidad los problemas son los mismos de hecho claro ahora se están cumpliendo diez años del 15M mira te lo he preguntado sobre el cual escribo un libro y el problema de la juventud es lo mismo o sea el paro el alquiler la victoria aplastante de la derecha en las elecciones autonómicas es que la historia no se repite pero sí que rima y entonces ves a los chavales jóvenes que les interesan básicamente los mismos temas o problemas o asuntos que a nosotros cuando teníamos 20 años solamente que bueno cambian algunos nombres algunas caras cambian algunos métodos de comunicación algunas vías pero esencialmente tampoco ha cambiado tanto desde 2010 que yo tenía 20 años a 2020 que mis alumnos tienen 20 años y respecto a los boomers pues yo he dado bastantes charlas sobre el tema del edadismo que es el prejuicio acerca de la edad pues que los jóvenes son audaces los viejos conservadores y bueno a ver como todos los prejuicios tiene algún fundamento en las cosas o sea cualquier cosa para ser comprensible tiene que tener algún tipo de tiene que ser una verdad aunque sea muy muy parcial ¿no? entonces tiene algo de verdad esto de que envejecer es tener miedo a caerte y a resfriarte ¿no? y efectivamente pues los viejos son por definición pues conservadores pues quieren conservar la vida para empezar ¿no? básicamente que se les escapa que se les escapa efectivamente pero no sé yo creo que en general a lo mejor es porque estoy justo en ese momento que es la edad de los 30 años que es la edad en la que uno ya no es joven pero tampoco es totalmente adulto entonces como que comprendes los dos lados más o menos porque estás justo en el medio como Ana Abregón ¿no? que no sabes claro efectivamente efectivamente ha salido 15M Ismael calienta que sales tu tema tu temita 10 años valoración así a cara de perro ¿estás decepcionado o estás contento con cómo han ido estos últimos 10 años desde que arrancó aquí el movimiento? convengamos Ernesto tiene razón que la realidad de los jóvenes no ha cambiado sustancialmente digamos que es peor claro la pandemia es peor es verdad que si ha habido una aportación clara del 15M me lo parece que tiene que ver con aunque creo que Ernesto en eso no está tan tan de acuerdo con el bipartidismo que ha cambiado con alguna con que toda a ver el 15M una de las cosas que también hace es cuestionar un relato que tiene que ver con la transición unas instituciones que son las que las han pilotado y hay un cierto cuestionamiento de todo eso de los partidos tradicionales de los medios de comunicación incluso hegemónicos de la propia corona de todo eso y ese cuestionamiento a día de hoy está también supone un acercamiento a la política por parte de una generación que hasta entonces no se sentía no sé si interesada pero desde luego no se sentía protagonista y yo creo que fundamentalmente el 15M tiene que ver incluso también con una especie de tapón generacional de gente que no la dejan incorporar asumir el protagonismo desde el punto de vista político que merecía entonces el 15M yo creo que el 15M era además muy diverso quiero decir había gente que quería cambiar el sistema que no le gustaban las cosas pero también había muchos jóvenes que no querían cambiar el sistema simplemente estaban enfadados o había algunos no digo muchos que estaban enfadados porque el sistema no les dejaba entrar quiero decir cuando una persona dice cuidado yo tengo tres carreras y sé dos idiomas yo tengo que tener una oportunidad se estaban pronunciando esas frases mientras mogollón de población emigrante ecuatoriana estaba haciendo las maletas de vuelta a su país porque aquí la construcción había parado y de repente el crecimiento en ese sentido el crecimiento de esa industria pues se detuvo y con todo lo que conllevaba entonces yo creo que sí hay una contribución clara en el discurso político en la mirada política en las nuevas políticas en la gente que se incorpora a la política pero desde luego el cambio no ha sido sustancial no ha no no ha sido de hecho hay una cosa que a mí me flipa no sé no sé tú qué pensarás yo escribía un hilo al respecto el otro día porque me flipa que mucha gente que habla del 15M que estuvo allí habla casi más como un ejercicio de autodescubrimiento y una cuestión casi como los que fueron a la India 15 días te lo juro a mí me parece que hay un poco hay quien habla de eso de aquel momento en el que estuvimos allí que tiene que ver más con el autodescubrimiento personal e íntimo y tal que con el rollo con la mirada colectiva con la organización colectiva en muchos aspectos entonces es que el 15M tuvo un gran acierto que fue conectar lo personal con lo político entonces había gente que tenía problemas individuales que descubrió que eran problemas colectivos entonces a mí me están desahuciando no tengo trabajo no puedo mandar a mis hijos a la universidad y pienso que soy un fracasado pero me encuentro en una plaza con que hay 30 o 40 personas pero eso todos los que se estaban metidos en política sabían que existía pero la mayor parte de la gente del 15M lo interesante del 15M es que no eran los 50 o los 500 politizados en Madrid era muchísima más gente entonces pero que digo que no es un descubrimiento en el sentido descubrimos que se encontraron con que se encontraron con eso igual que la gente que descubre que la policía pega tienes que pasar por ese trance que no se ante pasa en otros países sino que aquí también la policía tiene sus formas de cargar etc entonces interesante relacionado con lo que has comentado de la meritocracia es yo analizo en el libro que escribí que acabo justo de publicar sobre el 15M la contraposición entre los programas de televisión de gran éxito entonces que era callejeros viajeros y españoles por el mundo entonces españoles por el mundo era la versión de los exiliados económicos la sal de la tierra estos jóvenes tan preparados que se han tenido que marchar y la mayor parte de ellos estaban con becas o con buenos trabajos en el extranjero y sin embargo callejeros era como el lumpen esta gente que está haciendo botellón, drogándose y tal pero es que el 15M no surge de los que están exiliados surge del botellón o sea el 15M es un botellón sin alcohol literalmente y es básicamente lo que era el espacio de ocio la forma tradicional de relacionarse en las calles pasarla a la política y por eso cuando ves a los chavales de millennials y centennials politizándose a día de hoy se politizan en el lugar en el que se han entretenido que son las redes sociales youtube tiktok etc entonces estoy totalmente de acuerdo en contra de ese discurso meritocrático que por desgracia fue parte de esta generación del recambio o sea no hubo un cambio estructural pero sí que hubo evidentemente un lavado de fachada había muchas instituciones muy apolilladas del 78 y de elementos períficos al 78 que se han ido renovando en la última década si esto es beneficioso o no yo creo que ya te digo al no ver tantas diferencias se fatiza la cuestión generacional o sea porque al final a mí me cae muy bien pero King Jedet o Samantha Samantha Hudson pues la diferencia con el planteamiento cultural que tienen tampoco es tan distinto del de la movida pero como tienen 30 o 40 años menos pues se enfatiza la cuestión de generacional entonces igual que las marcas que cuanto más se parecen más buscan diferenciarse Coca-Cola y Pepsi en realidad saben igual pero tienen que hacer el paripé esto está estudiado es en los mercados más origopólicos donde hay menos competidores que se gasta más dinero en publicidad cuando en realidad no es necesario porque hay tan solo dos opciones o tres y esto es por ese motivo porque cuando hay pocas opciones se parecen mucho entre sí y se requiere por lo tanto toda esta ideología de cuántas diferencias incomprensibilidad Ok Boomer estos putos millennials y en realidad es lo mismo de siempre pues yo voy a tirar piedras contra mi propio tejado pero yo sí creo que hay una falta o sea yo creo que hay una generación que no ha sabido entender el 15M que no supo entender igual que no ha sabido entender ahí yo sé yo y no hablo de mi generación hablo de la generación incluso de mis padres de una generación mayor que se sentía de alguna manera traicionada quiero decir yo escribí una canción que se llama Papá cuenta de otra vez donde yo le hacía un reproche porque hacía una enmienda si no a la totalidad una enmienda al relato que ellos habían construido y de repente el 15M puso en cuestión ese relato y hubo gente que eso fue un agravio o sea eso no lo toleraba entonces ahí que luego les ha pasado todo eso toda esa incomprensión la han trasladado a Podemos ese odio visceral casi a Podemos casi irracional y demás yo creo que si hay una generación que no ha sabido que se ha sentido que no ha sabido comprenderlo que no comprendía lo que pasaba el 15M y que no y que a día de hoy siguen sin comprender siguen sin comprender lo que pasa o sea sin leer al menos sin leer de donde vienen las frustraciones de una generación que es que es algo evidente es una generación que ha vivido dos solo ha vivido en crisis en permanente crisis de la del 2008 la que viene ahora la crisis sanitaria es una generación que ha visto además es un ascensor social que no solamente se ha detenido o sea mi familia es el ejemplo más claro de ascensor social en este país yo mis abuelos trabajaban en el campo mi madre nació en una casa donde no había luz o sea nació con la luz de un candil y no había un médico y tal y sin embargo fueron la primera generación se van a Vallecas y es la primera generación que consigue tener acceso a la universidad unos pueden otros se dedican a trabajar poco a poco van ascendiendo llegamos nosotros podemos estudiar lo que queremos pues tenemos acceso a estudios universitarios somos privilegiados y eso ese ejemplo de ascensor social no solamente se ha detenido sino que va para atrás es decir nuestros hijos van a tener peores contratos peor sanidad peores oportunidades menos derechos o sea es un nivel de frustración y a mí lo que me sorprende es que hay ciertas personas que no llegan a comprender ¿se ha roto la conciencia de clase? bueno sí hay gente hay gente que tiene conciencia de clase otros que no la tienen desde luego hay un sector de la población que no se ha roto la conciencia de clase que son los los que lo de Galapagar lo de Galapagar bueno y los del barrio Salamanca también o sea eso sí que no tienen no han roto su conciencia de clase tienen clarísimo cuál es su lugar y cuál es su clase y bien que hacen para no perder sus privilegios a los de Galapagar habrá que preguntarles a ellos y esa evolución filosóficamente hablando filósofo filósofa me hace mucha risa decirte esto decirte esto este cambio de esta aparición es que yo no sé si llamarlo nueva izquierda Ismael pero que ya se apoya más pues ahora el movimiento fíjate lo que está haciendo ahora más Madrid o más país hacia lo más verde hacia el feminismo hacia dónde lleva eso por ejemplo tú lo tienes que ver en tus alumnos más jóvenes son generaciones igual que yo estaba preocupado si la izquierda tiende al individualismo tú si ves esa generosidad o no te puedo incorporar otra pregunta sí por favor tus alumnos han votado a Ayuso pues me imagino que como todo Madrid Ismael es una cosa de estadística creo que has faltado tú no bueno pues es lo que pregunto los jóvenes mi pregunta era más allá sí 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 a ver los jóvenes votan a Ayuso evidentemente porque es un hecho pero a lo que voy es sus alumnos de filosofía que se hacen preguntas sobre los límites de la realidad Isabel pues la verdad es que yo me sentaría muy ofendido si no votaran algunos a Ayuso porque quería decir que están desconectados realmente de la realidad es decir que viven en lo que la Al-Rei llama la catedral o sea la catedral es este conjunto de instituciones mediáticos universitarias en las que tan solo hay un entorno de izquierdas y que creen que el mundo piensa así cuando viven de espaldas a esa persona que tiene un bar en un barrio humilde y que prefiere votar a Ayuso que le tiene abierta el bar a una expectativa que le han construido mediáticamente manipulación lo que queramos pero que en fin es una amenaza real y entonces sí a ver por ejemplo en el caso de mi formación en la Universidad Autónoma de Madrid la gran ventaja era que teníamos a un profesor que era ecosocialista vegano y feminista de todo radical Jorge Richman y luego teníamos una defensora de Pedro Suárez Margaret Thatcher y el neoliberalismo y era interesante ver las dos posiciones entonces yo no les he preguntado a mis alumnos si han votado a Ayuso ni si han dejado de votar pero ya te digo que me decepcionaría mucho que al menos uno o dos no hubieran votado a Ayuso porque por representatividad y no solamente eso sino también porque seamos claros Ayuso ha ofrecido una realidad fáctica es decir detrás de la palabra libertad había algo que era el VAR abierto el problema que ha tenido la izquierda en estas elecciones en concreto ha sido que en la dicotomía democracia o fascismo la gente puede intuir lo que es el fascismo pero la gente no tenía muy claro cuál era la propuesta positiva que era ¿qué es esta democracia que nos están metiendo como la panacea? Es más aún la izquierda por primera vez en toda su historia desde que yo recuerdo representaba la ley y el orden en contra de lo que pasa es que tiene su trampa porque es una suerte de gamberrismo político que no ha inventado Ayuso que tiene que ver también con Trump y con un discurso con una idea de la libertad que convengamos que no se ajuste a la realidad porque al día siguiente estaban diciendo que ya están diciendo que hay que quitar las terrazas de los sextos y tampoco amplió toda la noche dijo vamos a abrir una horita más quiero decir que es no está la idea de libertad convengamos que es la que es Ismael te voy a pedir que cantes por dedicárselo a Ayuso por dedicárselo a Ayuso pues muy bien si te parece bien pero bueno a mí me yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decíais voy a afinar mientras yo creo que una de las razones en no saber leer esa realidad el hecho de que de repente la izquierda pareciera como la ley como el que regaña el que está echando la bronca la moralina permanentemente yo creo que era una equivocación y las dicotomías maniqueas también me lo parecen también me lo parecen eso salir del bipartismo para caer el maniquismo yo cuando te pregunto si algún alumno tuyo ha votado Ayuso no digo no, están locos digo cómo entender o sea conectar a alguien que tiene un interés desde el punto de vista político y eso y filosófico del mundo no trascienda un poco no caiga en la trampa de ese gamberrismo que te dice no la libertad vas a poderte tomar copas no era eso por eso preguntaba veo que tienes la letra de la canción yes pero es porque es muy nueva porque vamos cumpliendo años es porque muy nueva es porque voy cumpliendo años y es porque se genera esto genera una dependencia en algún momento decidís sacar el latril es más de cantautor te tengo que felicitar sí señor esto Aute lo llevaba todo el rato así que se puede esta no es la más apropiada o sí sí es la sí es apropiada para dedicarse a Ayuso porque es una canción que habla sobre la tarea de los cuidados yo no te pretendía romantizar el sacrificio y demás lo que pretendía es un poco poner en la canción hacer visible pues eso el mal reparto de la tarea de los cuidados que cae siempre en ellas pero bueno venga canta la primera que despierta y la última que apaga siempre cansada y alerta cuida a todos en la casa cuidan sus manos de vivo la fiebre ajena y el llanto de quien llora lo perdido sin haber perdido tanto hace la cama y suspira repasando lo pendiente rota la espalda aún cuida y ayuda a hacer los deberes y ayuda a hacer los deberes y quien cuida quien nos cuida quien se acuerda de sus ganas quien le peinará las canas y venderá sus heridas quien le devuelve el futuro las mañanas sin fatiga quien le devuelve los días sin prisa sin ese nudo de culpa por levantarse tarde pensando en la nada el desayuno en la cama y la vida por delante cuida y arropa que duerme mientras la noche se apaga y besa todas las frentes tiende la ropa lavada en sus manos de sarmiento se mece todo el planeta y se detiene un momento para posar su cabeza en el hombro que ella cuida en la noche más oscura quizá no salve la vida la lección de su ternura la lección de su ternura te da envidia Ernesto se lo suyo es el trap pues no lo sé la verdad porque nunca he tenido una vocación aparte de la poesía que es más bien escritura que otra cosa nunca he tenido una vocación artística ni pictórica ni musical entonces yo tengo muy mal oído siempre de hecho por eso me gusta el trap pero emocionas está muy bien la canción está muy bien a mí el problema es que el tema de los cuidados me parece que es una retórica muy peligrosa muy peligrosa porque termina asociando una función pública que es la del trabajo reproductivo regenerador con un estado emocional con esto del cuidado la preocupación y ya cuando ciertos políticos como de la izquierda tienden a hablar de la sanidad como los cuidados los que nos cuidan y tal me parece que caen a veces en un sentimentalismo un poco peligroso esta respuesta no la vi venir en términos generales es verdad que bueno pero eso tiene que ver con la canción está perfecta y en relación al tema me parece muy acotada pero ya digo cuando se extrapola y empieza a hablar de que los barrenderos nos cuidan también me parece como que ya a mí en términos generales la sentimentalización de la política fíjate yo que hago canciones de carácter pero bueno exacto la sentimentalización de la política se la dejamos a los músicos a los artistas que está muy bien que se hagan himnos canciones panfletos pero es verdad que tiene un grave peligro y es muy tramposa y se hace a izquierda y a derecha y a mí como tipo de izquierda me parece peligrosa porque yo no sé a quien piensa que la izquierda lo va a hacer mejor que la derecha sentimentalizar la política porque está claro y hablamos de Ayuso cuando se sentimentaliza cuando pues la derecha también se va a hacerlo la ultraderecha lo hace muy a menudo también apelar a los sentimientos entonces también a mí me parece algo sumamente peligroso siempre que se haga fuera del ámbito de la expresión artística tiene sus peligros vamos a apelar a lo de dentro a lo auténtico porque en este programa siempre planteamos un dilema muy filosófico pero en este caso como tú ya te lo sabes todos porque los habrás estudiado durante pues tantos tantos años hemos creado el dilema de la croqueta vale y es el siguiente atención que estáis en una fiesta con muchísima gente conocida y popular del panorama español y en vuestra mesa se han sentado con un político un periodista un científico y un religioso ¿de acuerdo? y resulta pues que el menú se lo han encargado a David Muñoz y entonces han puesto para los cuatro una croqueta vale estupenda cuidado la croqueta es fantástica todos estáis con mucha hambre y está más cerca de ti que de los demás que están mirando la croqueta la primera pregunta es obligada ¿te la comes? ¿o se la das a uno de los comensales que hay a tu lado? no, no yo soy un tipo muy cortado muy tímido con lo cual aún muriéndome de hambre y encantándome la croqueta pues seguramente la cedería yo si es vegana como soy muy glotón me la comería la verdad te la comerías perfecto ¿a quién se la darías? ¿al religioso? ¿al periodista? ¿al científico? ¿o al político? tú ya no juegas como ya no has comido no, ya al científico yo si hay dos si hay dos puedo dar la otra ¿no? al científico ¿al científico? ¿por qué? porque ya el científico me parece ya una persona respetable aunque luego puede ser un hijo de la gran puta pero no sé por qué me inspira siempre más confianza en científico y le veo siempre más necesitado de atención al científico que no lo sé le suele hacer todo el caso que se le debe entonces digo toma hijo mío tu croqueta el científico trabaja en el sector armamentístico claro vamos a empezar a moverlo claro bueno entonces vamos a poner entonces estamos un religioso entonces me lo hubiera comido qué cojones pero hasta el religioso el científico un político y un periodista un periodista pero te lo voy a poner los periodistas pasan mucho hambre yo por una cuestión familiar se lo oye al periodista ahora vas a decir pero que trabaja no que hay diario y también mira lo pone aquí te lo voy a enseñar era el periodista y el político era Ortega Smith pero era el político el político es Ortega Smith el periodista es do que hay diario el científico trabaja en la industria del armamento y el religioso es un obispo la conclusión es qué cojones haces en esa cena Ismael qué te ha llevado eso digo yo bueno me va yo una vez me acuerdo una vez que me entrevistaron en la COPE y hace mucho tiempo abrí la puerta y estaba Sánchez Dragó Jiménez Los Santos era una que larga aquello que yo me pregunté qué hago yo aquí y me trataron muy bien hombre claro fuera los prejuicios luego me trataron con respeto y tal luego supongo que pero fíjate bueno llegamos al final y hablando de prejuicios esto me queda muy bien enlazado porque los espectadores ya lo saben que cada semana los invitados y hoy más que nunca porque es que no sabían ni siquiera quién venía con quién escriben su a priori que es cómo creen que es la persona con la que se van a cruzar esta es tu letra Ismael sí entonces esto es lo que ha escrito Ismael sobre ti Ernesto y esto es lo que ha escrito a ver si entiendes mi viceversa entonces te voy a pedir que leas Ismael a ver cuál era la priori de Ernesto creo que tú tienes mejor letra que yo Ismael Serrano es un cantante político político entre comillas entre y le ha entrevistado y le ha entrevistado Víctor Lenore creo flamenco cantautor canción protesta flamenco no cantautor canción protesta puede ser sí y aquí pone da la sensación de que Ernesto sabe las respuestas aún antes de conocer las preguntas y me siento en desventaja pero eso quizá dice más de mí que de Ernesto fíjate tú has escrito una definición del personaje sí o sea un poco de categorías y demás sí de niño chico la verdad de es un cantante es un tal no fuiste capaz de o no se te por qué no se te pasó decir creo que me voy a encontrar una persona pues tímida o divertida o y has sido filósofo a una cosa tan concreta y tan sencilla porque era lo que o sea no no presuponían su carácter ni su persona de hecho nunca había visto una imagen tuya sí que había creo que alguna canción la he escuchado desde luego y la entrevista con Víctor Lenore sí que porque te entrevistó para el programa de radio si no estoy mal informado y entonces claro como no como no lo he visto ni nada pues tampoco podía hacer una descripción o sea no me lo he imaginado de ninguna forma claro que esa es la falta de prejuicios yo tenía categorías profesionales de qué de qué he ido a hablar de él y tal sí pero bueno un psicoanalista también podría decir cosas de ambas de la letra también de la letra bueno eso no lo sé eso porque yo también tengo según pero sí eso de la definición categórica de poner ¿le he entrevistado Víctor Lenore? creo y tú Ismael en el a priori ¿se cumple? sí yo creo que conoce sí no sé si se era una forma de decir que sabe mucho hay una frase de Elio Murphy creo que era que decía que para ser joven de mayor el que está en contra de los edadismos no le gustará la frase pero tiene gracia que es que para ser joven de mayor a veces hay que ser mayor de joven y yo creo que a Néstor le pasa un poco eso que es mayor de joven en el sentido las preguntas del conocimiento y de la rotundidad con la que habla convengamos que es un poco hacia referencia a esa rotundidad que es un tanto para mí intimidante por lo que he visto en vídeo pues yo sí le he visto en vídeo yo le he visto le he visto en vídeo le he visto y ahora llega la última pregunta que es la más importante que es además el motivo por el cual he montado todo esto o sea todo Conózcanse todo el proyecto Comedy Room tiene un único objetivo para el cual pido ayuda a todas las personas que me cruzo y todos los invitados que vienen pensad bien la respuesta ¿tenéis mano para que yo pueda conocer a Elton John? a ver mano no a través de Jumbid quizás pero vamos sería una carámbola sería una carámbola por eso ese tipo a través de Jumbid a través de Jumbid a través de Jumbid bueno ya estamos abiertos habiendo ahí una vía yo he conocido a gente que ha trabajado con él y que o sea productores y demás que trabajaron yo conozco un muchacho que le organizó un concierto en Santiago de Chile que cuenta cosas maravillosas de que concierto sabes que pide un televisor para ver el fútbol que era sagrado su televisor montó que le pusieran pidió que le pusieran una exposición de cuadros en dos horas y tuvo que ir a buscar cuadros y tal y le hizo claro le hizo feliz al pintor aquel porque le compró parte de su obra y demás es una persona peculiar pues afínamelo por ahí porque el 22 de octubre Elton está en Barcelona y lo estamos montando lo mismo con Zetangana o sea me lo tienes que afinar por ahí o para que tu amigo Zetangana venga aquí a conocernos y me voy con este regalito que os tengo aquí para vosotros mira, mira, mira mira, mira tu propio Funko Madre mía Madre mía ¿Qué te parece? Genial Genial Te voy a pedir que lo enseñes a la cámara por cortesía de uno a pelusa que hace unos Funkos personalizados que este viene además viene lo han hecho hasta pedante Sí, sí, sí Fantástico ¿Qué te parece? Fantástico Fantástico Además Creía que me iban a caer solo las hostias a mí No hombre, no Ismael el tuyo viene con turra el todo Mira, ahí lo tienes Te voy a pedir también que lo enseñes para que veas sois igualitos Me encanta Esto hace muchísima ilusión o sea todos los invitados que hemos tenido se van súper contentos con el muñeco Sí, es increíble Esto es muy guay Sí, sí, sí Esto a mi hija le va a encantar Pues fíjate ¿Cuántos hijos tienes Ismael? Una, una una de siete Una de siete años Uy, fuiste padre tarde pero bueno ¿Tú tienes hijos? No A mí dice cuatro y ya nos explota la cabeza Nos explota la cabeza Ha sido un placer Muchísimas gracias por venir a conoceros La semana que viene voy a hacer el ejercicio inútil que hago todas las semanas Bueno, hoy me toca Hoy quiero mandar un saludo a Joseba nuestro guionista y hago la pregunta de siempre José ¿Puedo o no puedo anunciar los invitados a la semana que viene? Que van a flipar ¿No? Pues nada A seguirnos en las redes Ha sido un placer La semana que viene más La semana que viene más La semana que viene más